Mi formación en la UPV ha influido positivamente a mi vida profesional y ya lo ha usado desde un sentido estrictamente raído. Además de salir con un muy buen nivel de conocimientos e información, pues sales con una gran seguridad laboral, en parte gracias ya sea prácticas en la empresa, cursos de presentación, entrevistas, público... Además han hecho que tenga al alcance de mi mano un mayor número de oportunidades para las que además el venir de la UPV ha supuesto un distintivo y de manera positiva. Si realizasen mis estudios de grado me debería elegir la UPV, porque además de todas las facilidades e instalaciones que ofrece el campus, la formación académica que se recibe es de calidad, los docentes son muy cercanos y además hay un alto donde yo practico en los grados debido sobre todo a la cantidad de laboratorios de los que se dispone en el propio campus.